Como decía Gilda Muñoz, les foliaste el tema a Flor, vamos a hablar sobre ley de oncopediatría y también lo tenemos que mencionar con la senadora Guadalupe Tagliaferri que nos decía, nuestra productora, ya está conectada vía telefónica. ¿Qué tal senadora? ¿Cómo está? ¿Nos escucha? Hola, sí, buenas tardes, buenos días todavía. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Senado TV, el resumen parlamentario. Bueno, queríamos arrancar, ya que venimos hablando de la ley de oncopediatría, el proyecto, ¿no? Ya tuvo dictamen, seguramente va a ser debatido en la próxima sesión. Bueno, su visión sobre este tema de salud tan importante. Sí, la verdad que tuvo un tratamiento profundo en diputados y también acompañamos en Senado. Mi primera reflexión con esta ley es que esta ley no debiera existir porque es la demostración de una Argentina que no es federal, donde las madres y los padres en casi todo el país tienen que hacer kilómetros y kilómetros, tratar de encontrar a alguien que diagnostique, que pueda hacer un tratamiento, que no tenga que trasladarse. Muchas veces las madres vienen con sus hijitos y queda el padre con el resto o quedan a la carga de una hermana mayor. A muy pocos lugares hay para trabajar en copediatría. Obviamente, el más importante es el Garraham, pero también hay algunas salas en Tucumán, el Posadas, en la provincia de Buenos Aires, algo en Córdoba. Entonces, esta ley, si la Argentina fuera federal, significaría que no tiene que existir. Ahora bien, gracias al trabajo y a la militancia de miles de padres y madres, incluso han perdido sus hijos, siguen haciendo esta ley. Así que lo importante es que ahora esta ley, como yo les decía a las madres y a los padres la otra vez, es cómo se va a reglamentar, porque dice, bueno, hay que acompañar en los traslados, hay que acompañar en el alojamiento. Como ministra en la ciudad, miles de veces me ha pasado de familias, la mamá con su hijito, que no tenían dónde dormir, quizás eran de una provincia de otra parte del país y no tenían realmente dónde dormir y venían a tratarse al Garraham. Entonces, ahora lo que hay que esperar, seguramente va a salir por unanimidad en la próxima sesión. Lo importante es cómo va a ser lamentada, para que las madres y los padres no tengan que seguir recorriendo y golpeando puertas en cada una de sus provincias, a ver cómo se hace el acompañamiento de alojamiento, de pensión, de traslado, de mejora del hábitat. Así es, senadora. Y además la verdad que ha sido muy emotivo, es muy emotivo siempre ver cuando proyectos de ley tienen tanto y tanto consenso, son tan transversales a los bloques. Pero la voy a sacar de oncopediatría, le voy a llevar a otro tema que no tiene tanto consenso, que tiene que ver. Por un lado, la discusión por la coparticipación en Ciudad de Buenos Aires, está judicializado el tema. Y por otro lado, este reclamo de gobernadores y de provincias que tiene que ver con ser más equitativos en cuanto a subsidios de transporte y de tarifas. Son dos conversaciones distintas. Pero son el mismo concepto en el cual creemos, que es el federalismo. Y es el respeto del gobierno nacional, que no está por encima de las provincias, sino que las provincias, de alguna manera, en el artículo de la Constitución, delegamos parte de la administración global al Estado Nacional. Es un miembro más. Entonces, claramente creemos que la cuestión de la coparticipación ha sido inconstitucional. Lo hemos dicho millones de veces, está en la Constitución. Si uno transfiere competencias a una provincia, debe transferirlas con los fondos necesarios y en forma inmediata, automática, sistemática, y no tener que ir a, permanentemente, ir a discutir cuánta plata se nos va a dar. Y eso está judicializado, y nosotros queremos a las instituciones, y eso lo resolverá la Corte Suprema. Y vuelvo al federalismo con respecto a las tarifas. Las tarifas de la ciudad y del conurbano, porque esto no es un tema de la ciudad, es un tema de todo el AMPA. O sea, lo ha fijado la fija y la subsidia discrecionalmente el Gobierno Nacional. De hecho, cuando a la ciudad nos pasaron el subte, que es algo que empieza y termina en la ciudad, nosotros tenemos una tarifa de subsidios distinta, y de hecho el subte, que históricamente, los que viven en la ciudad saben que salía lo mismo que salía el colectivo, porque estaba subsidiado por el Gobierno Nacional, sale distinto, y se acerca mucho más a los valores de lo que sale un colectivo en Mendoza. Entonces, creemos en el federalismo, creemos que hay que discutir esto. Y siempre lo he dicho, lo he dicho, por ejemplo, con el impuesto país, con el impuesto solidario, si realmente el Gobierno Nacional creyera en el federalismo, estos impuestos que pagamos todos los argentinos irían directo a la coparticipación, pero no lo hacen. Se lo quedan en su caja central, además en un presupuesto que no sabemos ni cómo manejan, porque no lo han presentado, cuando lo presentaron el ministro Guzmán ya dijo que estaba desactualizado, y todo lo que sabemos que sucedió, realmente haría que las provincias no tengan que ir permanentemente a ser rehenes del poder central a pedirles plata para pagar los sueldos. Si uno mira esto, es una comparación como muy técnica, pero si uno mira los giros que ha hecho el Gobierno Nacional como aportes del tesoro, es recontradiscrecional, recontradiscrecional. Entonces, tanto la provincia de Buenos Aires como la ciudad de Buenos Aires, son dos jurisdicciones que aportan mucho más de lo que reciben a cambio de la coparticipación, y nos parece que está bien. No en el caso de la provincia de Buenos Aires, por eso nosotros en nuestro momento hicimos casi un 4,5% de devolución de puntos de coparticipación a la provincia, y hemos devuelto a las provincias el 15%, con lo cual esta es una discusión que requiere realmente de un federalismo, no de un gobierno que discrecionalmente junta a los gobernadores para decirle, bueno, mirá, si no te juntás y sacás la foto, no tenés tanta plata. Senadora, bueno, también le quería preguntar sobre un proyecto muy importante, que ya también ingresó, que tiene que ver con una nueva integración de la Corte Suprema de Justicia, firmado por 16 gobernadores, bueno, se estuvieron reunidos, todo lo que ya sabemos, y la importancia para destacar también, sobre todo, la equidad de género, en una Corte Suprema que, bueno, en este momento, por ejemplo, no tiene una representación de género. Nosotros creemos que tiene que tener equidad de género, personalmente yo, y la justicia de la ciudad sí lo he demostrado, digo, todo lo que hacemos tiene que ver con incorporar esta perspectiva. Ahora, el presidente ha enviado a los tres meses de su presidencia el procurador general y la presidenta del Senado no se lo ha tratado. La verdad que podrían perfectamente ocupar el lugar que falta en la Corte Suprema enviando a una mujer a que se discutan acuerdos. Pero lo que más me preocupa es que probablemente tengamos que mejorar la justicia para la gente, la de, si hablamos de género, los juzgados de familia donde las mujeres van a pedir alimentos o desempleo. Ahora, la conversación de los argentinos hoy no pasa por si tenemos 23 miembros, 24, 25. Hoy tenemos que estar pensando todos los políticos de la Argentina en el Senado y en los diputados cómo hacemos para dar respuesta a la baja enorme que hubo en los alumnos de sexto grado que nos muestran que el 44% no comprende los textos. Tenemos que estar pensando y viendo cómo hacemos para resolver que hace semanas que hay personas que quieren trabajar genuinamente y no pueden transportar los alimentos y su mercadería porque no hay gasoil, no hay energía y el gobierno no le da respuesta. Entonces, en lugar de estar discutiendo si son 23, 24, 25, démosle respuestas a la gente. El gobierno de esto no habla, el Senado no habla de esto. Tenemos miles de camiones varados encima en un país donde falta trabajo. Tenemos a los transportistas queriendo trabajar y no pueden trabajar. Y el gobierno hace como si ese problema no existiese. Bueno, gracias, senadora. Nos corre el tiempo. Le agradecemos muchísimo su comunicación con nosotras aquí en Resumen Parlamentario. Gracias. Un beso a ustedes. Adiós. Adiós.